Ahorita va a llover Tú ves, yo no lloro Tú ves, yo no lloro Tú ves, yo no lloro Tú ves Ven acá, chico, ven acá ¿Qué tú haces en Caramán ese cajón, chico? Déjame tranquilo, filo menos Pero ya estoy aquí Ablandando el pueblo ¿Ablándando qué, chico? Yo estoy aquí hablándole al pueblo Tú también vas a hablar del pueblo No, que se dice así, hablando Está bien Aquí, desde el polígamo de Zambumbia ¿Qué polígamo de Zambumbia? Desde el polígono de Colombia De Colombia, sí Antonio La gloria es rotunda Rotunda, no rotunda Eso es rotunda Antonio Y el dedo no se puede tapar con el sol Antonio Ven acá, chico ¿Para qué tú llamas, Antonio? Chico, para que me traigas agua Que tengo la garganta seca, chico Ah, bueno Y el que ponga el sol delante del dedo Es un arene Arene, no, chico Orate Yo quiero decir que estás loco ¿Qué es orate? Orate Sí Que tiene que estar Metido en mazamorra No En mazamorra, no En mazorra Eso es En mazorra Muy bien, Camilo Yo no soy Camilo, chico Yo soy filo menos All right Y para terminar Oigan nuestra música Con interés Con patriotismo Sin interés Y con lealtad Lucha cubano Por hacer patria Ahora que tienes La libertad Y con lealtad Con patriotismo, sin interés y con lealtad, lucha cubano por hacer patria, ahora que tiene la libertad. Entre los hombres que se batieron con heroísmo y fidelidad, y gloria a aquellos que supongieron, que la ganaron con dignidad. Con intereses, con patriotismo, sin interés y con lealtad, lucha cubano por hacer patria, ahora que tiene la libertad. Lucha cubano por hacer patria, ahora que tiene la libertad. Comimos ayer ajiaco, con ensalada de col, y sin pedirle al vecino, que tiene de lo mejor. En un cuartico vivimos, en un viejo bastidor, un perro que no protesta, y un fonografo que canta. Viejas canciones de amor, pues con música las penas van pasando sin dolor. Y en el muelle de luz, un viejo vendedor, nos sirve un pan con queso de arrial para los dos. Y en el muelle de luz, vemos salir el sol, que lindo es nuestro cielo, lleno de luz y amor. Ven acá, pero tú estuviste en casa el vecino de enfrente, ¿verdad? Sí estuve, chico, pero el hombre me abrió la puerta con intenciones de decirme perdón, hermano. ¿Y qué hiciste? ¿Te paraste bonito? Sí, me paré bonito y le dije, yo no vengo a pedir nada, solo anhelo mejor comprensión entre vecinos. Bien hecho, y al pan, pan y al vino, vino. Sí, sí, al pan, pan o vino, vino. No, chico, ¿qué? Al pan, pan y al vino, vino. Ajá. Eh, le llamaste las cosas por su nombre. Claro. En la calle, el vecino te entendió. Aunque no me quiso entender, yo sé que me entendió, chico. Me alegro, por aquello que dices, que al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No, ya ese refrán creo que el vecino de enfrente lo cambió. Ahora hay que decir, el que a buen árbol se arrima, buen tronco le cae encima. Pasando, vamos la vida, con nuestro esfuerzo mayor, sin que el vecino de enfrente quiera entendernos mejor. Cuando nuestro trato es limpio, sin dobleces y maldad, pensamos en un maldito. La mañana, con prestigio y con honor, como también es verdad, que comeremos malanca por salvar la libertad. Y en el muelle de luz, el viejo vendedor, nos sirve un pan con queso de arrial para los dos. Y en el muelle de luz, se siente el resto amor, de una mañana nueva que alumbra un nuevo sol. Y en el muelle de luz, el viejo vendedor, nos sirve un pan con queso de arrial para los dos. Es más viejo que el cancan, que inventaron los franceses. Caramba, 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 como yo gozo contigo. Agachado en una esquina lo cantaba un siboné. Agachado en una esquina lo cantaba un siboné para que el cacique atuey lo bailara con guarina. Caramba, 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 como yo gozo contigo. Oye bien lo que te digo, melodías de cuarenta, con su ritmo lo presenta, para que baile contigo. Baila conmigo, baila conmigo. Vayan llevando. Baila conmigo. Baila conmigo. Como se goza en Cuba. Baila conmigo. Baila conmigo. No me hable así que me atraviesa bailando, chico. Espérate, chico. Hombre, pero yo. Estoy bailando con mejor trabajo. Sí, a mí que me importa. Y tú, la única mujer que hay aquí, está bailando contigo. Dame un sedazo, chico. Me hubiera pedido ese sedazo cuando me comence y pío el baile, te lo doy. Pero ahora en el monturo ni a mi padre, chico. Pues me tienes que dar un sedazo. No te doy nada, chico. Haz lo que te parezca. A ver, un momento y tu verás. ¡Anda! Baila conmigo. Aprieta, chico. Baila conmigo. Aprieta, menudo, chico. Baila conmigo. ¡Ah! ¿Y eso? ¿Y eso? Baila conmigo. Mira, bailando con la mano suelta. Baila conmigo. ¡Anda! Baila conmigo. ¡Baila conmigo! Baila conmigo. Me tienes que matar, chico. Pues te estoy matando y voy a llenar esto de humo, chico. ¡Oye! ¡Ataja! Bendito sea Dios. Ese es un trabajo que me rompen esta gente. Con una nena preciosa yo me casé en un macao. Pero siempre está mirando, faltan más por todos lados. Se despierta dando gritos allá por la madrugada. ¿Por qué no puede dormir si está la luz apagada? ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Matía! Un médico de Aguadilla después de estarla mirando dijo que esa cosa de ella se le quitaba viajando. Me la llevé a San Germán, Cabo Rojo y Las María y el Ares se despertó con la misma gritería. ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Enciéndeme la vela! ¡Matía! ¡Ay, bendito! Salte de Ponce a Jaiuya, después Guayama y Adillo Carolina y Paloreto y la Sierra de Luquillo Estuve en Caguapajardo, Morovis, Barceloneta Y en Mayagüen me le dio otra vez la cantaleta Enciéndeme la vela, Matías 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 Ayer de Parautuado, después Camu y Arecimo Y saltando de este modo, yo no sé cómo estoy, mijo Después San Juan y San Dulce, Río Piedra y Atorrey Pero esta vez el panzama se le presentó en calle Enciéndeme la vela, Matías Enciéndeme la vela, Matías Enciéndeme la vela, Matías Enciéndeme la vela, Matías Arrollando va, ya se va arrollando la vela Arrollando va, ya se va arrollando la vela No tenía zapato a vela No tenía zapato a vela Y quería que le comprara Adorno verdoso, tacones amarilloso Y la suela claveteada Noto a vela que en la prueba Rechinaban como un rayo Como quien monta caballo Como una montura nueva Arrollando va, ya se va arrollando la vela Arrollando va, ya se va arrollando la vela Se lo puso y fue a bailar Y en el primer brinquete Olé de Guasarón un dedo Y se tuvo que sentar Y al boroto formó Adela Porque Bruno atolondrao Sobre el dedo reventao Le echó esperma de una vela Arrollando va, ya se va arrollando la vela Arrollando va, ya se va arrollando la vela Oye, tú sabes que después Adela No paró hasta la línea de perrocarrito Bueno, porque dice ella que se aliviaba De copo y de teo Arrastrando el pie por el raíz frío Ajá, pero vino un tren de frente Y rrrrán Santa válvula blandita Bueno, Bruno quedó ahí el contorro Se salvó por su cautela Pero el dedo gordo de Adela Lo enterraron en cacorro No, y eso que Bruno le advertía en peligro Cantando aquella cosa que dice así Cuidado en la línea Que ahí viene un tren Ahí viene un tren Cuidado en la línea Que ahí viene un tren Ahí viene un tren Cuidado en la línea Que ahí viene un tren Cuidado en la línea Que ahí viene un tren Cuidado en la línea Galán, 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 galán Cuidado en la línea Que ahí viene un tren Gan, 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 gan Cuidado en la línea Que ahí viene un tren Galán, 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 galán Cuidado en la línea Que ahí viene un tren Galán, galán Cuidado en la línea Ahí viene un tren, ahí viene un tren Cuidado en la línea, que ahí viene un tren Ahí viene un tren, ahí viene un tren Cuidado en la línea, que ahí viene un tren El tren, el tren, ahí viene el tren Cuidado en la línea, que ahí viene un tren No, no corras sin, chico, mira pa'lán Déjame, chico, pero tú crees que yo manejo de oído, chico Mire ese camión, vete por la izquierda, chico Por la izquierda no qué, pues me le voy por arriba, vaya Espérate, oye, aguanta, chico Ay, madre No viste que el semáforo tenía la luz Pero si esa es la luz para pasar los heridos No ve que es del mismo color de la sangre, chico Ay, espérate, heladero Vamos a pasar el enfermo para el carro de lado Arriba, vaya, vaya, ya está Échale hielo por la orilla y el enfermo Vamos, dale al caballo, que ya estamos cerca del hospital Arriba, caballo Vamos, caballo, caballo, oye, aguanta Aguanta, chico, me he parado Espérate ¡Para, chico! Ay, pero para ahí Ay, ay, ay Mataste al caballo, chico ¿Qué se le va a hacer, chico? Te dije que frenar ¿Qué frenar de qué, chico? Usted no sabe que los caballos de los carros del lado Son de rueda libre, chico Sí, la suerte es que estamos en el hospital ya Agarra el enfermo por aquí Arriba, arriba, caminarlo Un médico de guardia, caballero Vamos a subirlo aquí, antes Esta es la musa de inspiraciones No, chico, la mesa de operaciones Ah, sí ¿Con qué podré limpiarme la mano yo? Hombre, limpiándela con Isabelina No, no, chico, con vaselina Eso te digo, chico Bueno, cállate, cállate Que ahí viene el médico Ahí viene el médico Hasta el noble hospital de los rebeldes Llegó el pobre Liborio malherido Porque en otro gobierno de bandidos Lo sorprendió el tirano y lo atacó Llegó con su llare y hecho pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico reverde le advirtió Al doctor Fidel Castro llamaron con urgencia El que con su experiencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros rebeldes internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que Liborio estaba grave En sí de su desmayo no volvía Y el doctor Fidel Castro ya sabía Cómo ponerle al Liborio un corazón Hizo la ley de la reforma agraria Y viendo al buen Liborio en aquel lecho Le puso la reforma sobre el pecho Y Liborio sonriendo despertó Liborio, Liborio La reforma agraria es tu corazón ¡Anda! ¡Oi, oi! Liborio, Liborio La reforma agraria es tu corazón ¡Para que vayan, llevando! Liborio, Liborio Liborio, la reforma agraria es tu salvación ¡Otranto! ¿Qué es lo que tú haces ahí arrodillado, chico? Pero ¿qué tú quieres que haga? Por lo menos si es que la mujer mía me puso de prestencia aquí, chico ¡Prenitencia de pre... ¡Levántese de ahí, hombre! ¡De rodillas para qué! ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? Después de haber conocido La libertad que me han dado Después de haber conocido La libertad que me han dado Morir prefiero mil veces Para vivir arrodillado Con la mujer que yo tengo Casarme fue un disparate Con la mujer que yo tengo Casarme fue un disparate Si no come mi arrodilla Atrás del escaparate ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? De rodillas no es vivir Ya lo dijo quien no miente Yo quiero sentirme libre Hasta que llegue la muerte Cuando vino el primo de ella Que en casa estaba hospedado Cuando vino el primo de ella Que en casa estaba hospedado La noche entera pasé En el patio arrodillado ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? 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 Que vivan arrodillados Los que no tienen valor Que vivan arrodillados Los que no tienen valor Los que nunca han conocido El concepto del honor Tu mujer me dijo a mí Y esta es una letra fija Y esta es una letra fija Tu mujer me dijo a mí Y esta es una letra fija Que ella te borró el ombligo Dándote papel de lija ¿De rodillas para qué? ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? Dice la presa radial Si un pirotécnico ruso Tanta pólvora le puso A un volador colosal Que con él pudo elevar A la estratosfera un globo Y todo el mundo está bobo Viendo la bola pasar Lo que lleva el satélite ¿Qué será? Lo que lleva el satélite ¿Qué será? Hacen bola los franceses Bolas hacen los germanos Bola los americanos Y hacen bola los ingleses Será un fracasorro rotundo Se quedarán con las ganas Porque las bolas cubanas Son las más grandes del mundo Como un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Con un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Pero lleva dos cajones Un radio y un taburete Un cordetín de juguete Y unos cuantos tinajones Lleva dos paredes de gafas Una brocha, una canal Enjundía de pavo real Y pezuña de jirafa Con un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Con un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Lleva un molino de viento Un cangreco y una mona Lleva un turrón de jijona Y una lata de pimienta Lleva un sapo y una rana Lleva un sapo y una rana Dos chicharrones de viento Una silla sin asiento Y una perra siberiana Como un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Como un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Abre Oye tú Usted da cuenta De lo que está pasando En el mundo El único animal Que ha volado Un satélite De la perra esa No, no diga eso Ya ha volado Otros animales Los satélites también ¿Qué otro animal Es ese chico? Hombre Y la pulga Que va con la perra esa Chico Lo que pasa Que no lo anuncia Porque no le dan mérito A los frutos menores Como un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Como un lente potente Se ve claramente Que el satélite No lleva gente Vamos a casa de mi compadre A formar un buen rumbo Hay ají, tomate y ajo Y tres botellas de ron Nos vamos a pescar al río Fin que la coma y no vea Una hermosa jicotea Para hacer un chilebrón Una hermosa jicotea Para hacer un chilebrón Y en el hola con su padre Joaquín, Rupert, Ramón Felicia, Rosa, Matilde Y en el hola con su padre Y en el hola con su padre Y vamos a pescar al río Sin que la coma y no vea Una hermosa jicotea Para hacer un chilebrón Una hermosa jicotea Para hacer un chilebrón Chilebrón de jicotea Chilebrón de jicotea Pa' mi compadre Chilebrón de jicotea Pa' mi compadre Chilebrón de jicotea Pa' mi compadre Ya brinco la jicotea En la cazuela Que venga el primer prato Pa' mi abuela Chilebrón de jicotea Pa' mi compadre Chilebrón de jicotea Pa' mi compadre Madre Y donde jicotea A mi Y donde jicotea Pa' mi Y donde jicotea Pa' mi Y donde jicotea Pa' mi Vendo un jabón especial Que goce en el pueblo entero De una fama popular Caballero, caballero Con él tú puedes lavar Con esmero y con destreza Ya que es bueno conservar Sobre todo la limpieza Dale negra Con dulzura Que moviendo la cintura Que moviendo la cintura El mundo se tambalea Como se mueve la espuma En la batea Dale negra Con dulzura Que moviendo la cintura El mundo se tambalea Como se mueve la espuma En la batea Tiene un perfume que encanta Si no se mueve la cintura Si no se mueve la espuma Si no se mueve la espuma En la batea Dale negra Con dulzura Que moviendo la cintura El mundo se tambalea Como se mueve la espuma En la batea Si es muy finita la tela Retriegala poco a poco Pues lavando con tautela Te ha de quedar como un popo Pero si la tela es gruesa No te mates retriegando Porque tu delicadeza No es pa' morir trabajando Dale negra Con dulzura Que moviendo la cintura El mundo se tambalea Como se mueve la espuma En la batea Dale negra Con dulzura Que moviendo la cintura El mundo se tambalea Como se mueve la espuma En la batea Una carta yo he recibido Del comandante Fidel Y yo quiero Filomeno Que tu me ayudes A leer Empieza a ver De una yegua En el estribo Y se han trancado El local Mira a ver esto ahí En una yegua Escribo Y un intrínca A todo lugar Bendito Sabrás que Fico y Quirino Comen riñón De zorza Sí, chicos Detrás del pico Turquino En la región En la región oriental Sí, de Estreche la guayapera ¿Eh? Hoy comí lo que quedó ¿Qué es eso, chicos? Aquí estoy Conche Guevara Así Y Camilo Que llegó Sí, de De un baúl De los peludos ¿Qué cosa? Una media Se perdió ¿Qué cosa más rara? Te manda Raúl Saludos Porque Almeida Lo pilló Ven acá ¿Y esa carta De cuándo es tú? Bueno, esa carta Es del 28 de diciembre Mira eso Filomeno Del mismo día De los rinocerontes ¿Cómo es el día De los rinocerontes? Será el día De los inocentes De los inocentes, sí A ver, a ver Esta carta Llegó con retraso Hombre, claro Si ya Camilo Llegó al Camposanto De Colombia, muchachos Camposanto no, chico Campamento Ajá, campamento Y tú sabes que llegó Y ocupó Todos los ornamentos No, chico Los armamentos Los armamentos, sí Ven acá ¿Y qué se sabe De Che Guevara? Ah, ese hizo rendirse A la gente de Carabaña No, no, de Carabaña no De La Cabaña De La Cabaña ¿Tú estabas ahí, no? No, chico Pero se dice así Ven acá Y Pide Pide, ya llegó a La Habana No Ah, la ciudad Lo esperó Y lo ha ojo meneado O sea, chico Lo ha homenajeado Ojo meneado Homenajeado No es lo mismo No, señor ¿Cómo tú me entendiste? Porque yo siempre te entiendo Ajá Y tú lo esperaste con música, ¿verdad? Claro que sí Y oye eso, muchachos A ver, a ver ¿Cómo es? Que viva Cuba Viva Fidel Que viva Cuba Viva Fidel Y todos los que lucharon Junto con él 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 ¡Viva! Hoy Cuba entera Gozando está Los reverdes no trajeron La libertad Que viva Cuba Viva Fidel Que viva Cuba Viva Fidel Y todos los que lucharon Junto con él Y todos los que lucharon Junto con él